Labios colorados que hipnotizan, cintura de modelo que enamora Labia de sabia y con nadie te comparas Esos ojos oscuros como el anochecer, me vuelve loco mujer Labios colorados que hipnotizan, cintura de modelo que enamora Labia de sabia y con nadie te comparas Esos ojos oscuros como el anochecer, me vuelve loco mujer Loco me tienes y tu eso lo sabes Tus labios tan ricos que no ocupas ni maquillarte Eres tan perfecta, tu estas tan bella Si, bella como estrellas que alumbran cada noche De esas noches que contigo yo quiero perderme A tocar tu piel, saborear tus labios Tu quieres que eso se cumpla mujer Que la pasemos solos en un cuarto Gozando tu boca Se que por mi estas loca Verte me alborota Relájate un rato, juro que la pasaras genial Vas a querer que se repita otro día más No resistirás, estar de mi alejada Nadie te va a tratar como yo te trato en la cama Un cholo con una fresa Pero dices que me amas, eso a mi me agrada Mis besos a por cerveza, los tuyos a por cereza Mujer perfecta, no ocupas pinturas Así luces tan bella, así me gustas mami Un beso por si la escuchas, que este es para ti Mujer perfecta, no ocupas pinturas Así luces tan bella, así me gustas mami Un beso por si la escuchas, que este es para ti Este es para ti Yeah, 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 yeah Labios colorados que hipnotizan Cintura de modelo que enamora Labia de sabia y con nadie te comparas Esos ojos oscuros como el anochecer Me vuelve loco mujer Labios colorados que hipnotizan Cintura de modelo que enamora Labia de sabia y con nadie te comparas Esos ojos oscuros como el anochecer Me vuelve loco mujer Me vuelve loco mujer